Hola, hoy te doy ideas de títulos bonitos pero muy fáciles y rápidos de hacer, que sirven tanto para decorar el encabezado de un tema como la portada de un cuaderno. Como ves, para dibujarlos utilizo un rotulador negro, pero tú puedes emplear el color que más te guste. Y por otro lado, los ejemplos de los títulos son el nombre de algunas materias comunes, pero obviamente el texto de cada idea no tiene por qué ser el que he escrito yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!